¿Se acuerdan de esta canción? ¿Qué habrá sido El General? En el año 2004, Edgardo Franco, mundialmente conocido como El General, anunció su retiro de la música para dedicarse a la televisión. Estuvo haciendo algo así como la producción musical de programas de televisión. Luego se convirtió en testigo de Jehová y se dedicó a predicar la palabra de Dios en todas las calles de Panamá. Se lo imaginan predicando, ¿no? Así como, alza la mano que no está gozando, a ver la señora ahí que no tiene su caramelo, en fin, una cosa muy rara. Yo me recuerdo que vino al Festival de Viña en el año 1993 y los dejó a todos locos con canciones como Te ves buena, te ves bien buena, que tú te ves bien buena, muévelo, muévelo, rica y apretadita, rica y apretadita. El caramelo, ¿se acuerdan de esa? Era muy buena. No lo voy a cantar ahora para no entrar en problemas. ¿Cuál es la canción con la que más te acuerdas tú del General? Comenten con el hashtag UndiaX en arroba VIAX por Twitter, también en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com slash canal VIAX. Cuéntanos quién te gustaría que estuviese acá en esta cápsula.